Triunfo de Rosario Puerto Verano 1-0 frente a Huracán como local con gol de Pedro Fernández y con este resultado se ubica primero en la tabla de posiciones. Recordemos que no estarán frente a Pacífico en la tercera fecha del torneo promocional los expulsados. Joel Gómez y Recio Chumacher. A continuación veremos los goles del triunfo del conjunto de Roberto Gómez. Todos debemos un día mirar para adentro, para ver hay que mirar. Llevo más de dos intentos y no me puedo curar, no me puedo curar. Para salir no hay que golpear, si nunca fui bien recibido no sé qué hago acá. Hoy me despido de todo, todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda del cero, no me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. Qué frágil es mi mundo de nuevo, esa es la base de mi soledad. Qué fácil es señalarme con el dedo, y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar. Yo quiero estar a la izquierda del cero, no me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, tampoco sirve dejarse pegar. Yo sé que no siempre gana el que facebook.